Dije, yo no quiero saber nada. A mí que me registren. Para esta noche, ya sé lo que tengo que hacer. Y es ampliar muchísimo el tema este de las simulaciones. ¿La vida? Sí. ¿Sabes que vivimos en las simulaciones? Ojalá. ¿Dónde está el comando de dinero, tío? ¿Dónde? Solo una poca persona puede ganar. Amancio Ortega con los niños, pero lo quiero decir. ¿Cómo Epstein? No. Epstein se los follaba. Amancio se lucra laboralmente de ellos. Oye, ¿cómo se sabe que Epstein lo hacíamos? ¿Cuál era eso del distribuidor? ¿El distribuidor? Venga, dime como los camellos. Y luego intenta pensar en alguno. ¿Qué va a decir más como un alérgico a las nueces que trabaja ahí? No sé. Él no las vende. Las profesas. Y tampoco puede trabajar ahí, de hecho. O un camionero que sea alérgico a las nueces, pero está trabajando en llevar el pedido a una tienda. Salud, Diego. Salud, Diego. Salud, Diego. Lo sé. Demasiado, Diego. ¿Ya esto ha seguido? No, esto ha seguido me ignorabas. Depende del día. Depende del día. Depende del día. Depende del día. ¿Por qué Instagram no me quiere? Yo sí le di me gusta. No Porque yo, al mismo tiempo de tu amigo Le di a eliminar de su sitio y me ha vuelto a enviar la suya Hablaré muy seriamente de web Es que me hace gracia a toda la gente que me ha vuelto a subir bucio Es como, os he eliminado y no se ha aceptado y os he eliminado de vuelta Y porque es alguien enviado Sospechable Es como, eh, eh, amigo, date cuenta Pero yo lo siento, o sea, no me caes especialmente mal Pero yo creo que mi familia, o un random, que no se llana, me vea las cosas No lo siento. Más ruido de luces No me voy a cansar de buscar el puto mod de construcción, tío. Sí, encontrarlo ya, tío. Es que todos son de Fabric. No hay ninguno para Forge. El esquematic que supuestamente tengo puesto y no funciona. Yo creo que esta es la última vuelta. Yo creo que ya conseguimos el infinito. No vamos a conseguir el infinito. ¿Eh? Vale, ahora solamente necesito una carcasa. ¿Eh? ¿Ya puedo morir? No. ¿No me sale el apunto del cipote? ¿No te jode? O sea, ¿no te vas a morir tú? ¿Lo quiero? Yo lo hago si quiero, tío. Que no. Yo le doy un puente y ya está, ¿no? Que no. Pero la pregunta realmente es... ¿Esto cómo funciona? La verdad es que no había venido, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que es un infinito al finido? ¿Sabes cómo funciona el finido, no? ¿Eh? ¿Eh? Pero... ¿Cómo funciona el finido? ¿No entra? ¿Cómo funciona el finido? ¡Ah, presión! ¿Te imaginas? ¿Cómo hay un infinito al finido? ¡Ya, güey! ¡Yo qué sé! ¿No hay un infinito al finido o algo, no? ¿No quiero? ¡No, por favor! ¡Me ardo! ¡Me ardo! ¡Me ardo! Eh, vale, pues... Ya he hecho eso. No me ha servido de mucho, pero... Ya lo he hecho. Mala letra. ¡Cállate! Antes que me voy a llorar. Ahora. Pillo todo esto. ¿Por qué no me ha pillado todo esto? Bueno. ¡Pues vale! ¿Me han quitado misiones? ¿Haré otro disco infinito? ¿Yo qué sé? Es que en algunas actualizaciones de mods, ¿sabes? Esto decidió quitarme... Quitarme... ¿Para quién tenga hambre? ¿Para quién tenga hambre? ¿Para quién tenga hambre? Por su tiempo que lo pierdo. A ver. ¿Tienes aquí se registran el dulce? No. ¿Tienes aquí? No. ¿Tienes aquí? ¿Dial aspiring SEO? Pues con unarte que no tenga monedas. ¿Y cuándo come? ¿Cuándo tenga hambre? ¿Eh? ¿Funciona? Ya está Ahí se queda Vale, bueno Primero vamos a Marte O te enseño la locura Queda justo un capítulo A Marte Vamos a la luna ¿Tú te acuerdas que te dije En caso de utilizar Una cosa ¿Vale? Sería para estar AFKI Cuando no esté en directo Esa cara Esa cara Es que Está recordando cosas Está reviviendo cosas Bueno, pues el caso está Que aquí está El chunda destroyer Y va por ahí Porque de cada planeta Necesito Una cosa solo Concreta Que aparece aleatoriamente Y no me sale De la punta del cipote Tener que Estar con esta gravedad Haciendo agujeritos Así que Pues bueno Dije Pues bueno ¿Pero ya te sirve El que? El panel ¿Qué panel? El panel ¿Vale? Eh, todavía no Pero lo que he hecho Como tengo recursos Prácticamente infinitos Y tengo una puta mochila Es en la mochila Me llevo Un controlador Un panel de fabricador Un almacén de discos Un generador de esmeralda Eh, un reactor nitro ¿Vale? Todos estos cablecitos Y de mi base Me llevo El disco infinito Y entonces Meto el disco infinito Aquí Cuando yo no vaya a estar Y como aquí puedo estar Eh Más o menos Infinitamente Porque Tendré que hacer otra cosa Para poder estar Infinitamente realmente Eh Porque aquí hay No hay oxígeno Básicamente Esto estará trabajando Ahí infinitamente Hasta que termine Y ya está O sea Y eso va haciendo Lo que necesito es Eso Naranja de La derecha del todo Bueno Pues no te fijes Que de roca lunar Tengo un millón trescientos ¿Vale? Y no te fijes Tampoco De que tengo Dos mil De queso ¿Por qué no hablo? Vale Pues ahora sí Vamos a Marte Todo se queda Uno de los diez Pero ahora Vamos a Marte El planeta Juntito Este hermano Ocho Siete Seis Creo que vamos a morir Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo Esto si fuese Cosa de Elon Musk ya hubiese caído ¡Venga, tú puedes! Oye, yo, con el traje que llevo puesto Ahí estaré Pues sí que nos falta Hace frío Vámonos a Marte, yo que sé Vale, 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 vale No pasa nada Poco a poco Perfecto Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Puedo estar más o menos tranquila aquí? Y la gravedad no es tan por culo Bueno, pues esto es Marte No me he traído el tótem, así que estamos en la mierda Bueno, vámonos al planeta Tierra Bienvenido a nuestro nuevo hogar ¿En serio? Antes se guardaba el tío, vete, lo Cierra Minecraft Estás tú que pierdo todo este tiempo Bueno, volverá que hace nuevo que vuelve A ver ¿Qué me pediría el siguiente rocket? Cosa de este planeta Una vaina loca Que me llego a copiar No, 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 no Pues bueno Ah, sí Ah, sí, es lo que debería ser el siguiente Pues no Pero Yo me Ah, no, vale Me devuelve el rocket Vamos a investigar Vamos a ver Vamos a ver qué hay en el subsuelo de Marte A ver si hay algo de utilidad Con crudo Vale Hay hierro Con lo cual Por el momento Posiblemente Pero bueno Al menos Pero será un problema Que se ocupará el lobo De esta noche ¿Vale? Porque con el tiempo que hace Que falta Creo que no Me va a dar tiempo A mucho más No Vale Tenemos a Ostrum Dime por Vale Tenemos una mesa De trabajo también Se puede trabajar Tenemos Esto que no sé para qué sirve Poco a poco Hay fe Hay fe Dije Dime por Nuevo capítulo Mi gente Morimos mal Houston tenemos un problema Así se va a llamar esto Así se va a llamar el capítulo Un pequeño paso Para Redland Un gran paso Para ver si el presidente Redland vuelve a Redland De hambre No voy a morir Hay que ver El lado positivo Saber lo que estaría De puta madre Encontrarme crudo Pero tú has visto Cuanto cobblestone Tengo Mira Ahí está Ahí está ¿Qué coño eres?